Pregunta número 47 de la prueba ¿Cuál de las siguientes imágenes tiene más de dos ejes de simetría? Recordemos que es el eje de simetría El eje de simetría es una línea que divide el dibujo en dos partes idénticas La línea puede ser vertical, horizontal y diagonal Veamos, rápidamente Busquemos el eje de simetría aproximado para esa figura Ahí está dividida en dos partes La parte de allá y la parte de acá, idénticas A ver, podemos poner un eje de simetría más Que pase por el medio, por ejemplo Y me parece que ya no hay más ejes de simetría Por la complicación del dibujo Miren, veamos la D La D solamente tiene un eje de simetría La parte de allá, se puede decir que es idéntica a la parte de allá A ver, vámonos inmediatamente a la alternativa que puede ser A ver, veamos la C Un eje de simetría Dos ejes de simetría Y me parece que podemos seguir Tres ejes de simetría Y sigamos Cuatro ejes de simetría, etc. Entonces, ahí está la alternativa correcta Que es la C Y se puede decir que es la C